Bienvenidos a una nueva emisión de Integración Joven. En el programa de hoy tenemos la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander, el doctor Jaime Enrique Puentes, quien nos cuenta acerca de una carrera tan importante que ha marcado la vida del país como es esta del derecho. No se muevan de Integración Joven, ya volvemos. Buenas noches a todos los televidentes del programa Integración Joven de Tele Santander. La Universidad de Santander y la Facultad de Derecho ofrecen a la población colombiana y concretamente a la región oriental el programa de derecho. Es un programa fundamentado en valores humanos, información jurídica, información filosófica y pretende la formación de líderes con capacidad de generar cambios sociales que representen un mejoramiento en nuestra cultura, en nuestros actuares permanentes y ser mejores personas para con ello contribuir a la transformación de este país, que es un compromiso de todos. El programa de derecho de la Universidad de Santander tiene unos componentes muy fuertes en teoría jurídica, desde las áreas fundamentales como el derecho público, el derecho penal, el derecho privado, el derecho laboral. La universidad desde un comienzo estableció en la modalidad de ciencias forenses las áreas fundamentales de profundización, actualización e información. El abogado udeísta es un abogado que se titula con competencias para salir al mercado jurídico laboral como una persona con capacidad de actuar independiente. Es decir, nosotros no formamos profesionales para ser empleados, sino para ser profesionales independientes que logren su éxito profesional a través de sus propios propósitos y su propia capacidad productiva. En el programa de derecho nosotros hemos encontrado a lo largo de los cinco años de decanatura que yo tengo que la formación del abogado no solo está en el aula de clase, es decir, el aula entrega elementos muy importantes en la formación. Sin embargo, el contacto con los conferencistas internacionales, el contacto con conferencistas nacionales que han marcado procesos muy importantes en el orden constitucional y más este año que se celebran los 20 años de la vigencia de nuestra constitución nacional, pues es una parte esencial en la formación del abogado. Por ello, desde hace cuatro años la Facultad de Derecho ha programado y ha celebrado los congresos internacionales de teoría jurídica y derecho constitucional. Nunca te pierdas integración joven, todos los sábados a las siete y media de la noche por tu canal Tele Santander, el canal de los santandereanos. Encontrarás expresiones juveniles modernas, liderazgo juvenil, personajes juveniles en deporte y política, multietnicidad, pluriculturalidad, arte, noticias y mucho más. En derecho hay un mito, sí, hay un mito y es que el estudiante de derecho y el abogado tiene que amanecer con el libro debajo de la almohada, desayunar con el libro sobre la mesa, ir conduciendo su vehículo con el libro en el volante, llegar a la oficina y seguir leyendo. Es decir, como en todas las profesiones, el conocimiento, la mayor parte del conocimiento es escrito y si usted quiere estudiar Derecho, si quiere estudiar Ingeniería, si quiere estudiar Medicina, tiene que leer. Yo no conozco ningún programa profesional, por lo menos en Colombia, donde usted llegue, se matricule y no tenga que leer nada y que pueda titularse en algo que no tenga que leer. La exigencia del derecho y la lectura es como cualquier programa y quizás con mayor énfasis porque la mayoría del conocimiento jurídico es escrito. Hoy día las cosas se facilitan más que hace 20 años, pues hace 20 años para que un abogado conociera qué era lo que quería decir la jurisprudencia colombiana, por ejemplo, sobre un determinado tema, tenía que buscar toda la jurisprudencia, leerse todas las jurisprudencias y al final de mucho tiempo y mucha dedicación encontrar el tema pertinente, lo que buscaba. Hoy la tecnología ha facilitado y si yo quiero buscar el tema concreto X, lo encuentro en dos minutos, lo leo en cinco minutos y pare de contar. Es decir, ahora para aprobar los cursos pues tengo que estudiar como en todos los programas. Es decir, tampoco conozco ningún programa que uno solamente por llegar a mirar el ambiente uno lo apruebe y lo titule. Tiene que estudiar, tiene que comprometerse, además porque se está formando, es como profesional. Aquí el que viene y se matricula, como en cualquier universidad, se viene a matricular es para ser profesional, no para rendirle cuentas ni a la mamá ni al papá, que puede ser lo que esté sucediendo en los grados de bachillerato. No, aquí las cuentas es con uno mismo, porque después de que me titule, la vida ya me deja solito y yo lo único que tengo y con lo que me puedo valer es con lo que aprendí. Entonces eso es lo que hay que tener plena conciencia. Y si yo tengo plena conciencia, la lectura se vuelve un hábito y un hábito muy agradable porque leo lo que, si me gusta y estoy en lo que yo quiero, pues leer es simplemente conocer y el conocer es realmente placentero. Un, dos, tres, salud por Santander presenta Una historia de la vida real. Juan toma trago de calidad porque compra en lugares con seguridad. El otro Juan, por el contrario, compra trago sin ni siquiera revisar. Mientras Juan busca comida para estar bien y aguantar la rumba, el otro Juan ya va por la segunda. A Juan le gusta beber una cantidad moderada. El otro Juan, en cambio, la combinación exagerada. Al cierre del bar, Juan ya va bien acompañado. Mientras el otro Juan, un conflicto ha iniciado. ¿Cuál es tu historia? Secretaría de Salud y Gobernación de Santander. En Santander, hacemos país. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tenemos la necesidad permanente del conocimiento, entonces esa es una cuestión que es totalmente compatible, necesaria y paralela a la formación profesional, es decir, el título profesional lo que da es la dimensión de que de ahí en adelante va a seguir la necesidad del conocimiento y la necesidad de que esa persona esté vinculada a programas académicos, de hecho nosotros tan conscientes somos de esa situación que el programa de derecho hoy día, a partir del 25 de agosto, iniciamos nuestro programa de maestría en derecho para el urbanismo y desarrollo territorial sostenible, es decir, nosotros ya desde el programa de derecho dimensionamos que eso es un punto mínimo, o sea, nosotros ya las especializaciones las vemos como un nivel de información, de profundización, de actualización, hoy día el mundo se mueve a nivel de maestrías y doctorados y por eso el programa de derecho hoy está ofreciéndole a la comunidad educativa, nacional, regional, local, el programa de maestría en derecho para el urbanismo y desarrollo territorial sostenible bajo condiciones de muchísima calidad, porque nosotros somos conscientes también de nuestras falencias, somos un programa nuevo, es decir, tener 12 años de vigencia, 13 años de vigencia, eso es un programa novedoso frente a programas que llevan 50, 40 años en la ciudad, programas de 60, 70 años en el país, es decir, y ello implica que nos asociemos, siendo un título propio de la Universidad de Santander y de la facultad del de maestría, nos hemos asociado con la Universidad de Salamanca en España para que sus profesores vengan y dicten los cursos en la maestría, profesores todos con nivel mínimo de doctorado en derecho, entonces eso está demostrando la premisa que estaba señalando anteriormente, la formación es permanente y nosotros dentro del programa y la Universidad de Santander lo ha asumido como un compromiso con Colombia, con un compromiso con la región y por eso ha ofrecido esta maestría, maestría que posibilita dentro del convenio institucional con la Universidad de Salamanca, incluso que estos estudiantes homologuen créditos y puedan acceder al doctorado con la Universidad de Salamanca, pretendiendo nosotros a mediano plazo también lograr ofrecer el programa de doctorado. La universidad desde el punto de vista institucional tiene convenios con unirred, está en la red de bibliotecas, universia y una serie de bases de datos muy amplios, hoy día el mundo se vive a través de conexiones de redes, nosotros a nivel de institucional en la universidad pues estamos vinculados a todas esas redes que permiten visualizar un universo muy amplio en materia de conocimiento, ahora el estudiante que decida matricularse en el programa de derecho de la UDES o cualquier otro programa de la UDES va a encontrar un campus muy amigable, es un campus ecológico donde lo verde predomina, donde ustedes van a encontrar la vista de Bucaramanga, es decir, es muy importante cuando uno está estudiando y tiene largas jornadas en una institución que no se enfrente a grandes dimensiones de cemento y ladrillo que entran en procesos casi que depresivos a lo largo de 4 o 5 horas de estado de quietud frente a un profesor. Nosotros en la UDES contamos con un campus amplio, un campus verde, un campus ecológico, como hoy día estamos terminando la construcción de un parqueadero que va a solucionar una problemática pues de crecimiento de la universidad que se nos había presentado en algún momento de los semestres anteriores precisamente porque fue tanto de crecimiento que por ejemplo hubo cierta necesidad de parqueaderos que ya hoy la estamos solucionando con la construcción de cinco niveles de parqueadero que ya están en proceso de culminación. Tenemos una red informática muy amplia, tenemos un campus wifi, tenemos una biblioteca abierta con bases de datos muy amplias donde el estudiante puede acceder de manera directa a sus libros, entrar en contacto material con los textos, entender y visualizar cuáles son las dimensiones de todo lo que puede ser el conocimiento, no solo acá sino en todas las bibliotecas que existen en Bucaramanga y a través de las redes de bibliotecas que está conectada a la universidad. De la misma manera la universidad frente al programa de derecho pues siempre van a encontrar en el decano una persona abierta, la decanatura yo siempre la he mencionado como una oficina de puertas abiertas, es decir, siempre en mí van a encontrar una solución, en mis profesores van a encontrar soluciones y alta formación, el compromiso del programa de derecho es generar una alta calidad en la formación de abogados. Ustedes pueden encontrar dentro de las ocho o nueve facultades que ofrecen el programa de derecho en Bucaramanga que hay diez mil expectativas y que algunas les dicen que casi que no tienen que asistir para ser titulados. Si esa es la pretensión, este no es el lugar, es decir, la universidad y yo como abogado no tendría ninguna presentación estar ofreciendo un programa de esa naturaleza. La no negociación es con la mediocridad, el que se matricule en este programa con toda la flexibilidad, con todos los beneficios, lo que sí tiene que tener claro es que ahí va a ser un muy buen profesional, un profesional reconocido, como ya son mis egresados, mis abogados titulados, que ustedes se los encuentran en cargos que ni siquiera serían pensables para abogados tan recién egresados por el rango de responsabilidad y las instituciones los han nombrado por su alta formación, su alto compromiso y su gran calidad en la formación como abogados udeístas. Entonces, esa es mi principal oferta, un alto grado de calidad. Obviamente, dentro del conocimiento y totalmente consciente que las personas que vienen a matricularse son personas jóvenes, que son personas llenas de ambiciones, de expectativas, que tienen una vida, además de esta universidad, vida que debe ser involucrada a partir de su matrícula también en el proceso formativo, pero que tampoco el proceso formativo va a anularles el resto de su existencia. Eso es claro en la facultad y claro en la universidad. Gracias. 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 ¿Qué ganas? Es conocimiento. ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? Visitar la universidad. No sólo físicamente sino entrar a las páginas de las universidades y mirar lo que ofrecen. ¿Dónde están ubicadas? Si tienen planta física. Si tienen sitios no sólo de estudio sino de recreación. Nosotros tenemos aquí enfrente un gimnasio. Entonces si tienen en una hora que yo estoy muy estresado voy al gimnasio. No sólo los estudiantes nosotros también los profesores cuando estamos tensos. Entonces vamos al gimnasio hay salas de informática donde yo me puedo sentar con toda la privacidad del mundo y ponerme a estudiar y a consultar redes y a muchas cosas. El estudiante lo que debe estar es muy bien informado frente a la decisión tan trascendente que va a tomar como es qué carrera profesional va a asumir y de qué se va a titular. Estamos llegando una vez más al final de Integración Joven y los invitamos para que que el próximo sábado nos encontremos aquí en el canal 21 a las 7 y media de la noche.